Las palabras acerca del amor del prójimo y de la caridad cristiana. ¿Qué dijo Cristo? Amense unos a otros como yo es o sea amado. Y en esto dice San Antonio María Claret en su libro Jesús Espiritual de San Ignacio Meditación 33 dice en esto del amor de la caridad conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros todo lo que haréis a vuestros hermanos yo lo tomaré como he hecho a mí. El hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño a mí me lo da. ¿Qué dice San Claret? Debes saber alma mía que Dios es el mismo amor. Dios es caridad. Esta virtud es la mayor de las virtudes. Es más que la fe y que la esperanza. La caridad, el amor es más que la fe y la esperanza. San Pablo capítulo 13 primera corintiosa. Es como el sol entre los astros y como el oro entre los metales. Ella da vida a todas las virtudes. Sin ella ninguna acción tiene valor ni merece para el cielo aunque sean las obras más heroicas. Nadie puede salvarse si en el momento de la muerte no es en esa desgracia con la caridad del Espíritu Santo. Cuando uno peca mortalmente pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Aunque quede la fe y esperanza, sin la caridad no salva. Sí, la caridad. Ese amor o caridad es como un centro de donde salen los radios. O un vértice de donde arrancan dos líneas que la una se dirija a Dios y la otra al prójimo. En esas dos líneas o en esos dos preceptos está contenido cuánto han dicho los profetas y la ley. Con el amor de Dios se conoce el amor que se tiene al prójimo. Y el amor que se tiene al prójimo revela el amor que se tiene a Dios. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es de falta la verdad. Porque es imposible que ame a quien no ve que es Dios el que no ama a quien ve que es su hermano. Debes considerar detenidamente, alma mía, acerca de este amor o caridad para con tu prójimo. En tres cosas. ¿Qué es caridad? ¿Cuál es el carácter de esta virtud? Debes examinar de qué espíritu estás animado cuando amas a tu prójimo. ¿Qué es caridad? La caridad es una virtud, una disposición del alma, como la luz en la lámpara. Universal. Una virtud universal que abraza a todos. A nuestros nacionales, extranjeros, amigos, enemigos. A todos se extiende, a todos abraza y a todos hace bien. Por tanto, aquellos que limitan su amor a sus compatricios, compatriotas, a los de su nación, a los de su genio, amigos y parientes, y no se cuidan de amar a los demás, esos tales no tienen caridad verdadera. Claro, hay grado en la caridad. Uno ama a sus hijos, a sus padres, más que a sus vecinos o a sus sobrinos. Ama a sus vecinos más que a sus vecinos. Ama a sus vecinos más que la gente que vive en otro continente. Pero hay una gradación. ¿Cuál es el carácter de la virtud de la caridad? El apóstol la explica en estas palabras. La caridad es paciente, benigna, bondadosa. Se alegra de los bienes ajenos, como de los propios. No se indigna con nadie, ni de nadie habla mal. A todos hace bien, y de todos se compadece. Dice, socorre cuanto le es posible las necesidades de todos. Procura y promueve el bien, y con todas sus fuerzas impide el mal. Esta es la imagen de San Cláudio. Hace todo para promover el bien y impedir el mal. En una palabra, la caridad anima y hace practicar con gusto todas las obras de misericordia corporales y espirituales. Corporales, la de comer, beber, vestir a los pobres. Y espirituales, enseñar, aconsejar, soportar, perdonar, etc. Debes examinar de qué espíritu estás animado cuando amas a tu prójimo. Si te mueve el amor de Dios, o más bien, tu propio amor. Quizá hallarás que ni aún así lo amas. Tal vez encontrarás envidia en lugar de caridad, rencor en lugar de amor. Mira si te entristeces en las prosperidades de tu prójimo, y te alegres en sus desgracias y adversidades. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Por tanto, si tu corazón está lleno de amor y caridad para con tu prójimo, hablarás bien de él. Pero si estás vacío de caridad, y abriga alguna maligna pasión de envidia, rencor o mala voluntad, al momento hablarás mal de él, ya murmurarás, ya criticarás, ya ridicularizarás, exagerarás sus faltas y disminuirás sus méritos. Cuando no lo niegues del todo o le atribuyes a una mala intención. La persona envidiosa o falta de caridad es como una araña que saca veneno de las mismas flores de donde las abejas sacan miel. Las personas envidiosas, tristes del éxito ajeno, decididas de caridad, son como aquellas moscas grandes o moscones que siempre andan a casa de mataduras y cuando dan con algunas se detienen con mucho placer a chupar el pus. Así se conocen las personas envidiosas y distribuidas de caridad en el modo de indagar las faltas del prójimo, murmurar de ellas. Miserables, se complacen y deleitan en revolver tales miserias. Ya ves, pues, alma mía, debes tener caridad para ti de grande utilidad al prójimo de edificación y a la mayor gloria de Dios. Propósito. O doy palabra a Dios mío que haré todo el bien que pueda a mi prójimo con limosnas, consejos, oraciones, buen ejemplo. Y además, sufriré con paciencia o humildad sus flaquezas, su genio y todo lo que me pueda molestar. Y nunca murmuraré ni me quejaré de las ofensas que me haga. Le perdonaré y rogaré por él a imitación de Jesucristo, hijo vuestro, mi Señor, que quiero imitar. Jesús mío, dame gracia para poder practicar las virtudes que vos me habéis dignado enseñarme con palabras, ejemplos, singularmente, la caridad que tanto nos habéis recomendado. ¿Por qué debemos amar? ¿Por qué es precepto de Dios y esto basta? El segundo motivo es la misma naturaleza humana que necesita caridad, sino la vida es infernal. Tercero, somos cristianos, la religión nos enseña que todos somos hermanos, que todos tenemos el mismo Padre, que es Dios, una misma Madre, María Santísima, que el mayor gusto que le podemos dar es que nos amemos los unos a los otros. como buenos hermanos. Y finalmente, somos discípulos de Jesucristo, que con sus palabras y ejemplos nos ha enseñado esa tan interesante verdad y con tal encarecimiento que llega a decir que en esto conoceremos si somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y añade que todo lo que hacemos a nuestro prójimo, Él lo tomará hecho a sí mismo para hacer subir más de punto esta caridad, nos revela una verdad asombrosa y es que cuando allá al fin del mundo nos vendrá a juzgar, elogiará y premiará a los que habrán amado y hecho bien al prójimo como si fuera a sí mismo y al contrario rechazará los que no han hecho caridad con el prójimo. Y también es convierte la caridad porque sin caridad decimos la vida es una infernal. Conozco que la caridad es una virtud tan necesaria que sin ella no puede haber sociedad. Jesús mío, dadme para ser caritativo con mi prójimo que le auxilie cuanto pueda y que nunca jamás le dé que sentir con mis desórdenes y altiveces que le hable siempre con afabilidad y dulzura y nunca con palabras agrías, rústicas o menosprecios. Que me compadezca de sus penas y trabajos y que los remedie cuanto pueda. Para ver si tenemos caridad de veras no debemos mirar de propósito sus faltas y defectos. Debemos distinguir el pecado del pecador. Se ama el enfermo no es una enfermedad. Para conceber la caridad debemos también de cumplir con las obligaciones de nuestro estado, oficio o facultades. También se deben respetar los intereses ajenos, no coger ni ser ajeno, el hombre es más delicado del bolsillo que de la sangre. No pocas veces sucede que los vínculos más estrechos de parentesco se rompen por un vil interés. que se pierda todo antes que la caridad. Dejémoslo todo en la mano de Dios. Qué poderoso es para darnos más de lo que nos quitan y justo es para volver por nuestro honor. Y finalmente para conservar la caridad no sólo se han de respetar los intereses de las personas sino también su honor. Dadme Dios mío aquella caridad paciente que por nada se altera. Resolución nunca me enfadaré con mis prójimos. Haré a todos el bien que pueda con la ayuda de Dios nuestro Señor protección de María Santísima. Amén, amén, amén.